Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de noticias. Informaciones que preparan como es habitual cada día nuestro propio departamento de prensa. Fíjense que durante este martes, en nuestra ciudad específicamente, en la población alemania, fue desalojada una familia colombiana, tras haberse atrasado en un mes en el pago del arriendo de la vivienda que habitaban. Pues la verdad, lamentablemente nos desalojaron porque teníamos un atraso al arriendo. Pero no era más porque nos tenían que desalojar, porque teníamos un acuerdo con la señora y ella no nos quiso arrendar más la casa. Eso es lo único que puedo decir por el momento. Ustedes han vivido normal, han pagado todo como corresponde y todo, y eso ahora se atrasaron un mes y le echaron carabineros. Sí, nos echó carabineros, le fueron a juicio con Albert y pues por el momento, ahoritica, estamos en la calle. Nos han dañado prácticamente todo. Los televisores, pues no sé qué más nos haga falta por el momento. ¿Qué es lo que piensan hacer ahora? Pues ahoritica que nos colaboren para tener un techo y pues eso es lo único. Sí, lamentablemente nos encontramos con esta situación y a la cual estamos viendo la forma de poder brindarle apoyo. En la primera instancia estamos viendo la opción de otra casa habitación, en este caso, para poder hacerle un aporte económico para que puedan arrendar y poder también trasladar sus cosas para que no queden acá expuestos en la calle. Sabemos que el clima ya no es el mismo del verano, por lo tanto, también nos urge poder solucionar, apoyarle de la mejor forma a estas personas que hoy día las vemos acá con todas sus cosas en la calle. y no depende tampoco solamente de una persona, son seis el grupo familiar que está hoy día expuesto a la inclemencia del tiempo, por lo cual también agradecemos el llamado que hizo también, en este caso, ustedes como medio de comunicación que vinieron a cubrir. Nosotros de inmediato acudimos acá para poder darle alguna solución o ayuda, por lo menos pronto. Por ahora, ¿pasaría la posibilidad de poder ubicar otro domicilio, poder hacer algún pequeño aporte económico de unos dos meses de arriendo, quizás, más algún vehículo de traslado de sus pertenencias? ¿Podría pasar por ahí un poco la ayuda? Sí, efectivamente pasa por ahí la ayuda en primera instancia y después ya ver qué opciones tenemos, alguna opción de arriendo que se pueda extender y también alguna forma que ellos puedan postular a futuro también en alguna vivienda, sabemos que ellos están integrándose a nuestra comuna, no es fácil para ellos, sobre todo en este tiempo que ya terminan los trabajos de temporada y el trabajo es más escaso, es más dificultoso la situación y hay que de alguna manera tratar también de poder buscar algunas alternativas que les permitan a ellos poder salir adelante. Eso va de la mano también con la documentación que ellos tengan para estar en Chile. Sí, efectivamente nosotros les estamos solicitando la documentación, están verificando por sistema quiénes tienen registro porque también a nosotros la ley nos exige tener el registro social de hogares que es lo fundamental para poder cruzar las ayudas pertinentes, entonces muchas veces quedamos imposibilitados cuando se trata de la gente inmigrante en estos casos porque están recién integrándose o haciendo sus papeles para ponerse al día, en este caso igual nosotros estamos dando las facilidades de poder acudir con lo que es el programa, en este caso la encargada de registro social de hogares dándole alguna prioridad para que se pueda hacer lo más pronto posible. Son las noticias, son las informaciones que revisamos a través de Canal 5 Televisión. El alcalde de la comuna de Angola, Enrique Neira, en conjunto con el Consejo Municipal, ha definido en el presupuesto municipal del presente periodo una cantidad realmente importante de recursos para la postulación y ejecución de proyectos que beneficiará a organizaciones especialmente mapuches. El alcalde Enrique Neira, con el Consejo Municipal, ha definido en el presupuesto municipal del presente periodo una cantidad importante de recursos monetarios para poder destinarlo a tres líneas súper definidas, que son el Fondo de Desarrollo Mapuche Huetrepén, ya una cantidad de recursos importante que va a estar disponible para las organizaciones mapuches para que puedan postular a proyectos y ejecutarlos durante este periodo. Este fondo es supervisado y liderado por la Comisión de Dideco, ya, que está la concejal Margaret Molina, y liderado también por el director del Departamento de Desarrollo Comunitario, don Cristian Riffo, quien en minutos más adelante va a entregar información de aquello. Por otro lado, también están los fondos de desarrollo vecinales, que son también una cantidad importante de recursos para que las distintas juntas de vecinos de la comuna puedan presentar sus proyectos y tener una alternativa para viabilizar las metas y objetivos que ellos tengan durante el periodo. Activamente, los plazos que nosotros tenemos para este Fondema 2018 están estipulados con la entrega del reglamento y ficha postulación a partir de hoy día 15 al 29 de mayo. Posteriormente, viene la entrega de los proyectos por las comunidades, en este caso, desde el 30 de mayo hasta el 5 de junio, y hasta las 2 de la tarde en la oficina de parte, para hacerlo oficial. Revisión de estos antecedentes van a ser del 6 al 8 de junio. Posteriormente, la aprobación de los proyectos por parte del Consejo, el día 12, en la sesión ordinaria. Comunicación de estos resultados va a ser el día 15 de junio, y el inicio de los proyectos el 22. Bueno, hay que mencionar que el segundo año, como decía nuestra Presidenta de la Asociación Mapuche, y nuestro alcalde, a diferencia del año anterior, ha querido agilizar los procesos para poder también contar con estos recursos para el Año Nuevo Mapuche, en este caso, comprendiendo que esto también se trata de poder rescatar la identidad y poder difundir lo que es la cultura mapuche, y también poder potenciar, fortalecer lo que es las comunidades. Hay que decir que hoy día estamos en 14 comunidades que van a estar siendo parte de este concurso, las cuales pueden optar a un monto de hasta 500.000 pesos para poder fomentar el desarrollo de su identidad o varios aspectos que tienen que ver con su cultura. Este fondo, por segundo año, lo recibimos y estamos muy agradecidos con el señor alcalde, con todo el municipio que nos ha abierto las puertas, tan llano a trabajar con las comunidades mapuches que por mucho tiempo han estado desaparecidas aquí en Angol. Entonces, ahora estamos como trabajando en conjunto, y es un gran beneficio para nuestras comunidades, porque acá en Angol hay comunidades casi todas muy pobres. Y ahora tenemos el espacio para, con este fondo, implementar nuestra sede, implementar en vestimentas, y en todo lo que necesita cada una de las comunidades que son diferentes, su falencia. Muy agradecida, como le digo, con don Enrique, por la acogida del municipio, y la señora Márgara, que también ha trabajado ya fuera de su trabajo, se ha dado el tiempo de aprender de nuestra cultura, y ha estado trabajando firme con nosotros. Y continuando, en el mismo ámbito, también el municipio cuenta con dos fondos más, a los cuales la comunidad puede postular, estos son los fondos de desarrollo vecinal, como también el Fondo Municipal de Proyectos Rurales. El Fondo de Desarrollo Vecinal, como bien dice su nombre, está orientado a las juntas de vecinos, organizaciones territoriales, y también a los comités de adelanto, para que ellos puedan financiar distintos requerimientos para sus equipamientos, tanto público como también particular para sus sedes sociales. Se han abierto las convocatorias y tiene una fecha de ingreso de proyectos hasta el 7 de junio. También en oficinas de partes, como en el resto de los fondos. Y se estima también su revisión a partir del 8 de junio hasta el 21 de junio. Posteriormente, esto pasa a aprobación de consejo y a su análisis el 10 de junio. Y se espera tener la propuesta, mostrarle a la propuesta a los vecinos, el 17 de julio, y entregar los fondos a fines de julio. ¿Son los montos? Los montos, un monto máximo por proyectos de un millón de pesos, y están orientados también, el monto total llega hasta los 20 millones. Sin embargo, hay un puntaje adicional a aquellos que puedan cofinanciar parte de la iniciativa. ¿Y qué se puede estructurar, por ejemplo? Distintos temas que tienen que ver con el mosear o mejorar sus sedes sociales, equipamiento para las sedes, y también para los espacios públicos que tengan, que pidan los vecinos o comités de adelanto. El día de ayer también tuvimos una jornada con la Unión Comunal, y se les comentó también del inicio de estos fondos, y ya están enterados y se espera recibir hartos proyectos, igual que el año pasado. ¿El monto total disponible para estos fondos? Son de 20 millones, en total. O sea, se entiende que el monto máximo es de un millón, pero muchos proyectos llegan por 500 mil pesos, montos inferiores para poder beneficiar a más organizaciones. Bueno, la fecha de inicio del concurso partió el 10 de mayo, y se va a extender hasta el 29 de mayo. La recepción de postulaciones va a ser del 30 de mayo al 29 de junio. La selección parte del 2 al 13 de julio. La posterior notificación va del 16 al 20 de julio. El periodo de ejecución del proyecto va del 23 de julio hasta el 16 de noviembre. ¿Son los montos? Los montos máximos que pueden postular son 600 mil pesos por organización. Las organizaciones que pueden postular son juntas de vecinos rurales, comités de pequeños agricultores, asociaciones gremiales de agricultores y talleres laborales. ¿Qué se puede postular una organización del mundo rural? Una organización del mundo rural lo puede orientar básicamente a la adquisición de maquinaria, de uso comunitario, reproductores ovinos para los que están trabajando el tema ovinos, construcción de invernaderos, malla para los sierros huertos, gallinero, eso básicamente. Cosas que no pueden obtener a través de otros recursos. ¿El monto total está aproximado? Tenemos para este año 20 millones de pesos. Detacando más informaciones a través de Canal 5, el encargado del área de cultura de nuestra ciudad, Cecil Brown, extendió una cordial invitación a presenciar el ciclo de cine que tiene programado para toda la comunidad. Así es, mañana a las 11 de la mañana comenzamos invitando al Colegio Aragón, porque a las 11 de la mañana de los días miércoles ya han comenzado a asistir varias escuelas y colegios de la comuna, tanto rurales como urbanos. Sí, comenzamos con la Sociedad de los Poetas Muertos, una tremenda película bastante educativa para ellos. Y también dejamos abierta la posibilidad de que pueda venir gente que no sea del colegio también, para que se entienda. A las 17 horas los ilusionistas 2 y posteriormente Barry Seale a las 20 horas el traficante, una historia basada en un hecho real, tremenda película. Eso sí que esta es con retiro de entradas, así que decirle a la gente que venga al Centro Cultural a retirar sus entradas, máximo dos entradas por persona, para que puedan asistir a esta función que es donde acude más gente, por supuesto. ¿Es solamente para la película de las 20 horas? Siempre, solo para la película de las 20 horas es el retiro de entradas. Así que así la invitación es completamente gratuito, como lo está haciendo hasta el Monedio, todo el Centro Cultural y el Municipio. Así es, todas las actividades gratuitas. ¿La última película también vemos que tiene restricción para mayores de 14 años? Ah, sí, claro. Cada película es de ver, poner las restricciones, ¿cierto? Una historia que está basada un poco con la relación ahí con Pablo Escobar, ahí hay un tema de droga, una película bastante entretenida, pero para mayores de 14. Y cambiando de tema, revisando más informaciones a través de Canal 5 Televisión. Personal del regimiento Úseres de Angola, en conjunto con el municipio local, realizaron la limpieza de una vivienda de una persona de la tercera edad que mantiene el mal de Diógenes. Efectivamente, esto es un trabajo humanitario, un trabajo social, que fue canalizado atrás de la municipalidad, atrás del alcalde Enrique Neira. Él nos pidió la ayuda para poder venir a limpiarle toda su casa a la señora Mayra Lina, una señora ya de ansiada, más de 90 años, que está viviendo con esta enfermedad tan desgraciada que se llama el mal de Diógenes, que es una enfermedad que lamentablemente hace que las personas guarden cosas sin sentido y al final lo único que salen perjudicados son ellos mismos, es su calidad de vida. ¿Qué consiste el trabajo específico? Acá estamos con una cantidad de soldados reclutas, eso es lo interesante, que son soldados nuevos, que llevan un mes en el servicio, son aproximadamente 30 soldados con clases y oficiales, y la idea es que la casa quede una casa habitable, que se despeje todo lo que tiene de más, a su vez se le instale una cama, se le arregle el baño, se le boten todos los descombros, toda la basura, y pueda tener una condición de vida como toda persona en Chile se merece. ¿Y condición a su edad también? Claro que sí, a su edad es una persona que todavía está lúcida, todavía está lúcida, ella sabe más o menos lo que le está pasando, pero ella está muy agradecida de la ayuda de la municipalidad, de la ayuda al regimiento y de la ayuda de toda la comunidad que está preocupada por ella. Mira, la verdad es que uno en la vida vive y ve cosas, pero lo que hemos tenido la oportunidad de ver hoy día acá, con la abuelita María Elena, en las condiciones que ella vive, con un mal de diógenes desarrollado, pero a un mil por ciento, de lo cual nosotros nos enteramos porque uno de los funcionarios que toma el estado del agua se impresionó por la suciedad del patio, y pasó a hablar con nuestra asistente social al departamento, con Rosita Benavid, le contó, le dijo, sabe, y ella vino, entró y quedó, pero impresionadísima, o sea, yo ahora tuve la oportunidad también de estar con ella en lo que le llama dormitorio, porque ella duerme prácticamente sentadita entre medio de bolsas de ropa, una cosa así. Es impresionante, o sea, la suciedad que hay aquí adentro es, pero, impactante. Y frente a esto, bueno, nosotros tomamos contacto con el señor comandante del regimiento, le contamos la situación, y él con una voluntad, pero verdaderamente extraordinaria, dispuso para hoy día sábado, en la mañana, a las diez de la mañana estuvimos acá, un escuadrón completo, hay más de cincuenta concriptos hoy día, en este operativo que estamos realizando en este sector. La verdad es que yo le quiero agradecer infinitamente, porque esto lo estamos haciendo hoy día, y me ofreció la posibilidad de que a futuro pudiéramos también coordinar un operativo para ir a limpiar hacia las canteras de Deuco, o también acá, donde vamos a implementar la ciclovía, por el sector de la faja de ex ferrocarriles. Entonces, estos gestos son los que acercan mucho más todavía nuestro regimiento con la comunidad de Angol. Así que, muy agradecido también a los funcionarios, ustedes ven aquí toda la gente de talleres, con sus respectivos camiones, Cristian Riffo, del Departamento Social, hemos coordinado esta actividad, cosa de dejarle hoy día su casa limpia, el cerco, hecho porque tuvimos que sacar cerco, tuvimos que cortar una parra, árboles, cortar todo, porque esto... Ahora, veo la felicidad de las vecinas que han salido a ver este operativo, ellas están pero realmente felices, muy contentas, porque ellas nunca entraron, pero nunca se imaginaron lo que había dentro. Y bien, con esta nota estamos finalizando esta entrega informativa, como siempre, agradeciendo su sintonía y la invitación para que se mantenga con nosotros a través de nuestra señal. Es todo en cuanto a noticias, gracias por informarse junto a nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.